... ...de gente laboriosa. Como puedes ver, el paisaje es el resultado de, como dice el hino de la provincia de Jaén, de muchos siglos de aceitunas, ¿verdad? Muchos siglos de esfuerzo. Esta tierra ha sufrido, como todos los territorios de España, el impacto de la crisis, pero por encima de las dificultades del momento está la determinada voluntad de estar en la antípoda de la resignación. Y tenemos determinación y firmeza para ir construyendo el futuro con el esfuerzo de todos. Las comunicaciones, presidente, no te voy a descubrir nada, y la ministra, de la misma manera, sabe cuál es la importancia que tienen para el desarrollo y la articulación del territorio y para la prosperidad al final y facilitar la actividad de los diferentes sectores productivos. Hoy se da un gran paso, un paso importante. Quedan muchos más por dar, quedan muchos más por dar para alcanzar el objetivo de que efectivamente la salida hacia una parte importante del territorio español, que es el Levante, desde Andalucía, se acabe completando. Pero, bueno, estamos cerca también de tierras machadianas, se hace camino al andar, y hoy damos un paso importante. La Junta de Andalucía hace pocos días ponía en servicio también un tramo de la Autovía del Olivar, que va desde Úbeda hasta Estepa. De aquí a final de año habrá 33 kilómetros de esa autovía también puestos en funcionamiento y, por tanto, estaremos casi con una red autonómica de mil kilómetros de autovía en el territorio andaluz. Pero queremos señalar la importancia de este momento y queremos, por supuesto, plantear que el gobierno que salga de las urnas, de las elecciones que vais a convocar, presidente, acabe teniendo el compromiso de seguir avanzando lealmente con el gobierno de Andalucía en un objetivo que al final tiene que ser necesariamente de cooperación, y es trabajar conjuntamente para alcanzar un fin que compartimos. Y el objetivo es ser útiles, generar empleo, favorecer la actividad económica, el desarrollo social. Y los sectores productivos ligados a la agricultura, a la agroindustria, a lo que supone el turismo con base cultural, en dos ciudades fundamentales, no solo, pero muy cerca de aquí, ¿no? El Renacimiento del Sur, Uyda, Ibaeza, toda la parte industrial de Linares y todo el entorno nacional 4, todo lo que supone, en definitiva, una estructura productiva que tiene por delante problemas, pero muchas más oportunidades que problemas. Y estamos convencidos de que estas importantes infraestructuras lo que generan son oportunidades para aprovechar precisamente lo que a todos nos tiene la vida pública, que desde la cooperación leal sea capaz de abrir horizonte para que esta tierra tenga un horizonte de prosperidad y de futuro. Gracias, presidente.